Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra México y los más de 5.000 migrantes centroamericanos que integran esta caravana de migrante que buscan cruzar la frontera. Luego de que cientos de centroamericanos intentaran cruzar la frontera, Trump publicó un duro mensaje acusando a México de no deportar a los integrantes de la caravana y pidió que los expulsen hacia sus países de cualquier forma. Háganlo en avión, en bus, pero háganlo de todos modos, como ustedes quieran, porque ellos no entran a los Estados Unidos y es necesario cerraremos la frontera permanentemente. Esto lo escribió Trump en un tuit.